Buenos días, presidente de la Generalitat, el señor Puig. Vamos a analizar la actualidad de la Comunidad Valenciana, pero también la actualidad nacional y, sobre todo, cómo está evolucionando la pandemia y las últimas decisiones que ha tomado el Gobierno Valenciano, que es una desescalada, de alguna manera, muy suave, que se inicia el próximo día 1, el próximo lunes. Buenos días. Iniciamos una desescalada muy tranquila de la Comunidad Valenciana. En principio, el próximo lunes, hay una serie de aperturas de lo que son terrazas, pero usted está haciendo planteamientos globales, nacionales, un acuerdo nacional de movilidad de cada semana. Efectivamente, estamos mucho mejor de lo que estábamos. Este inicio de año para la Comunidad Valenciana ha sido terrible. Esta tercera ola ha sido, en cierta medida, el punto álgido, bueno, realmente el punto álgido de la pandemia entre nosotros. Y, por tanto, a pesar de que ahora estamos en cifras ya de una incidencia acumulada a 14 días, de 155, que es ya muy baja respecto a lo que hemos estado, que hemos estado a más de 1.500 y que estamos mejor que muchas otras comunidades, lo que está claro es que no podemos ahora fallar. Y lo que tenemos que intentar es que todo ese esfuerzo que ha hecho la sociedad valenciana, que ha hecho un esfuerzo enorme de restricción, de contención, de responsabilidad, ahora no podemos desperdiciarlo. Y, por tanto, tenemos que hacer una desescalada prudente, basada, sin duda, en un factor fundamental, que es la corresponsabilidad. Y sabiendo que hay muchas personas que lo están pasando muy mal por el cierre de negocios y por la falta de actividad económica, y yo empatizo absolutamente con ellos, pero, de verdad, ahora tenemos que ser más prudentes que nunca. Y, en ese sentido, lo que sí que pienso, en función de lo que usted me preguntaba, es que es verdad que Semana Santa está ahí, dentro de un mes, veremos cómo llegamos hasta ese momento, pero lo que sí que está claro es que debería haber un acuerdo entre las comunidades autónomas, en el que participara también el gobierno de España, a través del Consejo Interterritorial, para que, de verdad, fuéramos muy prudentes en Semana Santa, porque, de verdad, lo que tenemos que conseguir es que lleguemos al verano en la mejor condición posible y la mayor normalidad posible. Y eso, con la vacunación masiva, se puede alcanzar. Pero su idea, no sé si se la ha tratado a la ministra, es que todas las comunidades estén cerradas. Sí, yo voy a hablar con los presidentes de comunidades autónomas más cercanos a nuestro ámbito territorial, en Murcia, Castilla-La Mancha, Aragón y Cataluña, que son, digamos, los espacios, y Baleares, que son los espacios que, de alguna manera, limitan con nosotros, pero, desde luego, también con la ministra. Pensamos que debería haber una capacidad de asumir este momento. Están las variantes británica y sudafricana que no sabemos qué repercusión van a tener. Y, por tanto, de verdad, es que en este momento el exceso de prudencia es una garantía de que podamos llegar más pronto a la normalidad, que es lo que queremos. Yo, mire, lo digo muchas veces, restricción es un ejercicio de limitación de las libertades que nos produce a todos una aversión inicial, claro. Es que este virus lo que ha conseguido, además, es atacar el corazón de nuestra manera de ser, de nuestra manera de vivir, de la manera de conectarnos. Es que, incluso, si se me permite, cuando se dice que el virus se contagia más con la risa, pues es verdad, ¿no? Es que es terrible. Es un virus que ha ido contra nuestra manera de ser. Pero ahora, para superar más pronto la pandemia, tenemos que ser más prudentes que nunca. Y creo que ese acuerdo también daría una sensación de mayor cohesión a todo el país, a toda España. ¿Pasaporte de vacunación? ¿Tomar medidas al respecto? Se llame pasaporte de vacunación, certificado de vacunación. Creo que lo que sería muy importante es que se consiguiera un acuerdo europeo en esta cuestión. Porque para la recuperación de verdad económica necesitamos que las fronteras se abran, que haya una presencia de turistas extranjeros habitual entre nosotros y que esto, por tanto, exige que haya una seguridad en la movilidad. Y, en ese sentido, creo que, desde luego, yo soy partidario de ese certificado para garantizar, por lo menos, que se abran las fronteras. Claro, ¿qué sería positivo? Sería positivo que fuera en ámbito europeo, un territorio sengen, sanitario, de movilidad, garantizando que todas las personas puedan viajar libremente por Europa. Eso es lo que, de verdad, significaría la recuperación, también, en el ámbito turístico. Gracias. 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 Gracias.